La Policía Nacional del Perú realizó una intervención policial. La Policía Nacional del Perú realizó una intervención policial. La Policía Nacional del Perú realizó una intervención policial. Como se puede apreciar, se están realizando construcciones, al parecer para un restaurante. Y dentro de uno de los ambientes se encuentran tres ocupantes más. Y en este pequeño ambiente donde hay objetos, cosas, colchones que están embalados, se ha llegado a encontrar dentro de este bidón diez ladrillos. Diez ladrillos al parecer como el tipo de procesado o envasado. Al parecer podría ser clorhidato y cocaína en la cual se está por determinar. Se está realizando, continuando con la búsqueda, de que hubiera más de estos tipos ladrillos dentro del ambiente. Personal de la IPIN Crisullana. Inmediatamente suscitados los hechos, se detuvo a los implicados, siendo trasladados para las investigaciones de ley.